¡Gracias! Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, don César Luena, al que va a presentar el que fuera ministro de Educación y Ciencia del Gobierno de España, don José María Maraval. La tribuna, querido ministro, es suya. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto de presentación. Muchas gracias a los organizadores de Nueva Economía Forum por invitarme a presentar a César Luena, el joven secretario de Organización del PSOE, elegido hace tan solo ocho meses. Entonces, vivimos en estos momentos tiempos turbulentos en Europa, en países como Francia, como el Reino Unido, como Dinamarca. Vivimos tiempos turbulentos desde luego en España. Y a César Luena le va a tocar mostrar su capacidad y su inteligencia políticas en las que tengo una confianza muy grande. César Luena es ciertamente muy joven. Nació el año de la moción de censura a Adolfo Suárez. Es de los nueve secretarios de organización que he conocido desde Ciugues, de 1974, el más joven de todos ellos. Es también el único que posee un doctorado. Es, desde luego, un hijo del régimen del 78. A mi juicio, la mejor experiencia democrática que ha habido en la historia de España. Lo cual, tal vez, no se ha de decir demasiado. Pero, desde luego, ha hecho posible una Constitución estable. Ha durado 37 años. Muy lejos todavía del promedio de duración de las Constituciones europeas, que es de 77 años. Pero muy superior a lo que era la duración de nuestras Constituciones, empezando por la del 12, que era de 14 años. Un promedio inferior al que ha existido en toda América Latina. Por tanto, ha dotado de unas reglas de juego estables a la política española. Ha hecho también posible cuatro cambios de gobierno en España desde 1978. Comparado con tres cambios de gobierno desde la misma fecha en el Reino Unido. Y con tres cambios de gobierno en Alemania, los dos países que se suelen utilizar como referencia. De los 37 años de vida de la Constitución, 22 de ellos han sido de gobiernos minoritarios. Por tanto, hablar del predominio masivo de un partido en el poder que se rota con otro partido, hablar de ese tipo de bipartidismo, es exagerar un poco. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la suma de los votos de los dos principales partidos ha tenido oscilaciones entre 20 y 25 puntos a lo largo de esos 37 años. Recuerden ustedes, por añadidura, lo que era la gran aspiración en otros años turbulentos, los años del 81, 82, cuando lo que se reclamaba en toda la sociedad española era, recuerden, un gobierno que gobierne. Lo cual no deja de ser una aspiración importante en una democracia. No vean ustedes en estas palabras panglosianismo alguno. No pienso de forma alguna que este sea el mejor de los mundos posibles. Creo, por el contrario, que necesita reformas profundas. Algunas de las que yo quisiera, algunas de las que yo quisiera no las quiere, la mayoría necesaria para que se lleven adelante. Es decir, reformas profundas, pero también reformas que se asienten en amplias mayorías, no en caprichos o en preferencias hectáreas. Reformas profundas, rigurosas y asentadas en consensos amplios. No sé si a saltar los cielos, pero desde luego la democracia consiste en consensos sobre las reglas del juego. De forma que los perdedores de hoy saben que tienen garantías de ser los ganadores del mañana. Y que perder hoy no significa que se pongan en cuestión asuntos vitales para los intereses de los perdedores de hoy. Es un juego de perdedores y ganadores donde no hay perdedores para siempre. Ese es el consenso básico de una Constitución. La regla de la mayoría y el respeto de las minorías. No vean ustedes ningún tipo de ensoñación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. A los que llaman el Viejo Testamento, entre los que me incluyo, se nos debería recordar siempre, de forma reiterada, unos hermosos versos de José Ángel Valente, que dicen así, lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido o esperar que la historia devane los relojes y nos devuelva intactos al tiempo en que quisiéramos que todo comenzase. La inteligencia, la ilusión, el coraje, la capacidad, no son patrimonio del pasado, sino esperanza para el presente y para el futuro. César Luena sabe bien que el liderazgo político tan necesario en la sociedad se asienta en el liderazgo de un partido. Que el liderazgo partidista se fundamenta en reglas democráticas, en lealtad interna y en una causa común. Que un partido no es un fin, sino un instrumento para una causa. Y la causa del PSOE no consiste en lo que Fernando Enrique Cardoso ha llamado utopías regresivas, sino en un país en el que merezca la pena vivir. Con un bienestar general, sin discriminaciones. Con una igualdad consistente en todas las libertades para todos. Con unos derechos no solo en el papel, sino que todo el mundo pueda disfrutar. Con responsabilidades de ciudadanía, no solo con abusos. Con una política digna y no indigna. Un país que se respete a sí mismo. Y es al mismo tiempo un país que merece el respeto de los demás, que es respetado más allá de sus fronteras. El PSOE tiene 136 años de historia. Con años buenos y con años menos buenos. Con luces y con sombras. Y César Luena bien lo sabe tanto como político como en cuanto historiador. Nada mejor para un viejo socialista como yo, para un viejo español como yo, que ver que esa esperanza tiene fundamentos, siempre que se camine con luces largas. Y para mí eso es lo que ofrece César Luena. La capacidad de la inteligencia política a corto plazo y saber mirar la política con luces largas. Muchas gracias. Buenos días. En septiembre de 2013, uno de nuestros más venerados maestros de sociología, premiado con innumerables honores, respetado y querido por igual por profesores y alumnos de todo el mundo, escribió No pienso que existan remedios institucionales mágicos a las carencias de nuestra vida política. Pero no acepto resignación y fatalismo. Creo que la solución podrá venir de una mayor participación política en una sociedad largo tiempo desmovilizada. De ciudadanos que defiendan activamente aquello en lo que crean, fuera o dentro de los partidos. De que medios de comunicación y jueces desempeñen adecuadamente su papel de control. De que los ciudadanos mantengan toda la desconfianza política, pero sin ceguera alguna. Descalificaciones genéricas de la política y de los políticos socavan la democracia. Nunca he comprendido por qué uno es felicitado por no volver a la política en vez de ser criticado. Pues bien, en los tiempos que corren no sobra ni una palabra de ese canto apasionado, pero sensato, a la dignidad de la política. Más meritorio, si cabe, es el elogio a la tarea del político si el profesor que lo escribió fue ministro de Educación en una época delicada. Muchos de ustedes recordarán las frecuentes manifestaciones contra las leyes educativas que entonces se convocaban. Yo tenía seis años. Pero ni mis veteranos compañeros de entonces, ni sus más jóvenes herederos como yo, olvidamos la dignidad y el tesón de aquel ministro que dejó poco después la política activa, para no volver a ejercerla en primera línea, tras dejarnos el legado más importante para una sociedad, una educación pública, universal, gratuita y de calidad. Hablo naturalmente de José María Maraval, a quien yo solo puedo hoy expresar admiración y gratitud. Y muchas gracias también, por supuesto, a José Luis por su invitación, a todos ustedes, a todos vosotros, autoridades, compañeros, compañeras, amigos y amigas por vuestra compañía. Permítanme que estructure mi discurso en torno a algunas reflexiones concretas sobre la visión que el Partido Socialista tiene de la España que vivimos hoy, el espíritu con el que afrontamos su transformación y la batalla electoral o el ciclo electoral que tenemos por delante. Primera reflexión. Es evidente, aunque sea por factores externos, que los datos macroeconómicos mejoran en España. Pero nadie puede negar el incremento de la desigualdad y la cruel factura que el Gobierno ha cargado sobre la gran mayoría social de nuestro país. Lo digo porque tan absurdo es negar esos buenos datos macroeconómicos como negar que los españoles y las españolas tienen hoy el poder adquisitivo de mediados de los 90. Que nunca hemos tenido un número tan dolorosamente alto de parados de larga duración. Que nunca en la historia reciente de España se ha infligido un mayor dolor a cientos de miles de familias, permitiendo que se quedaran sin ningún ingreso cuando más necesitaban de la protección del Estado. El resultado es que hoy hay más diferencias entre pobres y ricos que cuando comenzó la crisis y que España es el segundo país que más ha aumentado la brecha de desigualdad en toda la OCDE. La recuperación solo podrá merecer ese nombre cuando sea justa. Y para que sea justa tiene que llegar a las familias y a las clases medias y trabajadoras. Porque la recuperación no es un Estado contable, la recuperación es un Estado social. Segunda idea, el PP ha gobernado sistemáticamente en favor de una minoría y el PSOE gobierna para la mayoría. Vamos a hacer la prueba y lo observarán con nitidez. Tomamos, por ejemplo, la reforma laboral, elaborada intencionadamente contra los trabajadores, apostando por cualquier tipo de contratación, aunque sea pagando 300 euros al mes y facilitando el despido. El gobierno debiera saber que no se ayuda a los empresarios cuando se castiga a los trabajadores. Otro ejemplo son las pensiones. El fondo de reserva en el año 2011 tenía 70.000 millones de euros. Desde entonces han sacado 34.000 millones. Si seguimos a este ritmo, en cuatro años acaban con la hucha de las pensiones. Y el siguiente paso, ya lo saben, privatizarlas. Pensiones para quien pueda pagarlas. Y miren la reforma fiscal, sin duda la más cruel, la más obvia de las pruebas. El 60% del importe que el Estado deja de ingresar por la reforma se queda en las cuentas bancarias del 10% más privilegiado de la población. Y por si no tuviéramos suficiente con esto, recordemos que en un alarde obsceno de insolidaridad, el gobierno promulgó una amnistía en fiscal para grandes defraudadores, como presuntamente Rodrigo Rato, a quien el PP nos vendió como un gran gestor de gestores hasta hacer de Bankia su particular Titanic financiero. Que el exvicepresidente económico del PP sea ahora investigado por blanqueo, según sabemos, es un perfecto ejemplo de lo que la derecha esconde tras la máscara pública, puro interés privado y simple codicia. Tercera idea. El gobierno no ha hecho otra cosa que flotar en las olas del ciclo económico. Lo hemos dicho en más de una ocasión, lo creo firmemente. No crecemos gracias a Rajoy, sino a pesar de Rajoy. Hagamos la prueba. ¿Podrían ustedes decirme una sola iniciativa, una sola, que el gobierno haya puesto en marcha, además de esas reformas económicas, insisto, que tan solo han aumentado la desigualdad y han dañado a las clases medias y trabajadoras? ¿Qué ha hecho Rajoy, además de traspasar rentas de las clases medias a las clases privilegiadas? Observen que ni siquiera en la defensa de los principios más conservadores que él siempre ha defendido, se ha mantenido en su lugar. El ejemplo fiscal es muy claro. La misma derecha que alardea tanto de bajar impuestos no ha hecho otra cosa que subirlos. 50 subidas de impuestos por valor de 23.000 millones de euros. No hay ni una sola medida social o política que el presidente y su gobierno hayan asumido que no haya sido esperar a que la economía mejore por las decisiones de otros, mientras favorecía a los más ricos, a los más poderosos y recortaban derechos y prestaciones a la mayoría. Cuarto punto. No es la economía, es la ideología. Y quien diga que la ideología no importa o es un conservador o es un farsante. Tan cierto es que son los empresarios quienes contratan como que son los trabajadores quienes generan beneficio con su trabajo. El motor de la economía no son solo las empresas, sino fundamentalmente los ciudadanos y las ciudadanas que compran y consumen productos y servicios. El motor de la economía es la ciudadanía. Y la igualdad, escuchen bien, no es un capricho de los progresistas. La igualdad es una exigencia moral. Pero también, además, la garantía de una economía más productiva y sostenible. Los progresistas en general, los socialdemócratas en particular, creemos que la justicia social y la solidaridad no solo benefician a las clases medias y trabajadoras, sino también al país en su conjunto. Porque las sociedades iguales siempre son también sociedades más prósperas. Tan cierto es ese principio y tan seductor para la mayoría que quienes en realidad optan por visiones estatalistas o intervencionistas en extremo, les hablo de Podemos, prefieren ocultarlas por cálculo electoral, haciéndose pasar precisamente por socialdemócratas. Y quienes, por su trayectoria o su ideario, sabemos que optan por propuestas neoliberales y deshumanizadas como ciudadanos, prefieren también simularlas o matizarlas para aparentar ser progresistas. En conclusión, renuncian a decir con claridad cuál es su ideología. No vaya a ser que se entere la gente. Pero los socialistas sí lo tenemos claro. Economía, social de mercado. Y hoy, en España, trabajar por una recuperación justa, trabajar para la gran mayoría social de nuestro país. Miren, mi quinta reflexión es que nunca nuestra democracia había estado tan necesitada de limpieza como hoy. La transparencia, la lucha contra la corrupción, la limpieza democrática, se han convertido en los asuntos más importantes de nuestra vida social y política. El Partido Socialista siempre, y desde luego la actual dirección, ha actuado con toda contundencia en la consideración de la limpieza democrática como un asunto crucial. Hemos redactado un código ético que explicita nuestros principios y compromisos que todas las candidatas y candidatos han firmado. Hemos publicado los intereses y los bienes de los dirigentes del partido, incluido el gerente. Hemos actuado con contundencia y rapidez en casos que afectaban a militantes o a cuadros del PSOE. Nadie puede negar hoy nuestro compromiso más absoluto con la limpieza radical de la política. Sexta idea. El PSOE tiene un proyecto mayoritario para transformar España. Miren, un partido político, lo decía el profesor, vive de la confianza de los ciudadanos y de la representación que alcanza gracias a su voto. Hemos gobernado 21 años España, más de la mitad de la democracia. Pero más de 100 años de nuestra historia los hemos pasado en el exilio o en la oposición. Sabemos ganar, sabemos perder y sabemos reponer fuerzas para volver a ganar. Hace ya meses que nuestro secretario general, Pedro Sánchez, pidió al partido que acababa de elegirle por sufragio universal de todos sus militantes que se pusiera en pie. Lo hemos hecho y en pie estamos. A lo largo de nuestra historia hemos hablado con todos. Hemos visto cómo, mientras el PSOE mantenía sus siglas, su nombre y sus principios sin tocar desde hace más de un siglo, el resto de los partidos desaparecían, como la UCD o el CDS. Renunciaban a parte de su identidad para cederla a coaliciones más amplias, como el PC, o cambiaban de nombre, como Alianza Popular. El PSOE es el único partido que no ha cambiado ni de nombre, ni de principios, ni de posiciones en sus muchos años de historia. Desde nuestra fundación somos el partido del socialismo democrático, es decir, la fuerza política que ha aplicado en España la política más exitosa en el siglo XX y en lo que llevamos de XXI, la socialdemocracia. Por eso el PSOE defiende un proyecto autónomo y soberano, un proyecto planteado para el bienestar de las mayorías. Ha habido tiempos en los que los dos grandes partidos del país eran depositarios de una mayoría muy contundente de los votos de los españoles. En otros ha sido menor. España tiene un sistema electoral pluripartidista y ha tenido gobiernos tanto de mayorías fuertes y absolutas como débiles y relativas. Y no pasa nada. No hay que temerle al diálogo, a la negociación ni a los pactos, cuestión en la que, como saben, lo que importa no es con quién se pueden formar, sino para qué y, sobre todo, para quién. Ahora bien, se lo aseguro, el cambio es el PSOE o girará en torno al PSOE. Porque somos un partido de mayorías y gobernamos para la mayoría. El lema electoral que presidirá nuestra campaña para las próximas elecciones de mayo, gobernar para la mayoría, es por eso mucho más que un simple lema. Es una declaración que proclama qué hemos sido siempre y qué queremos seguir siendo los socialistas. Séptima idea que les quería trasladar. Nadie tiene la historia ni la experiencia del PSOE. No es solo que hayamos gobernado España más tiempo y mejor que nadie, sino también que hemos gobernado todas y cada una de las comunidades autónomas y la mayoría de los municipios del país. Presentamos listas en prácticamente todos los pueblos y ciudades. En todos tenemos equipos formados y solventes, ideas viables y experiencia. Hemos estado en todas las instituciones del Estado, en todos los niveles. Sabemos cómo se hace. Dirigir un municipio o una comunidad autónoma no es fácil. Comprender las dinámicas de la toma democrática de decisiones tiene su complejidad. La experiencia no es mala y nosotros no la escondemos, sino que estamos orgullosos de ella. Como los socialistas tenemos ese recorrido y hemos participado en la vida política de España, manteniendo siempre, recuerden, unos mismos principios y nombre y posiciones, y como hemos ejercido el servicio público más que nadie, vamos a reivindicar nuestra experiencia sin complejos. Con orgullo. Además, como base de las necesarias y urgentes reformas. Dice Javier Marías que el pasado tiene un futuro con el que nunca contamos. Y Javier Cercas cita a William Forner y dice que el pasado es solo una dimensión del presente. Pues eso. Voy terminando con la penúltima idea. El único adversario político del PSOE en estas próximas elecciones es el PP. Así afrontamos los socialistas esta doble campaña electoral y, en general, el ciclo electoral. Con la responsabilidad de nuestra posición central en la política española. El orgullo de nuestra ideología, nítidamente progresista y de izquierdas. La pasión por la libertad y la igualdad. La honradez. La honradez de nuestro comportamiento. Y la fuerza de sabernos la garantía de un cambio seguro frente a las políticas conservadoras e insolidarias del PP y la corrupción de sus dirigentes. En las últimas semanas, dos hechos han constatado nuestra fuerza como eje del cambio frente al PP. El primero, el debate de Estado de la Nación. Durante el cual demostramos que el PSOE es un partido solvente. Con proyecto y propuestas viables. Y que responde a las preocupaciones y a las demandas de la gran mayoría social. El segundo, las elecciones en Andalucía. Que han demostrado que somos un partido ganador. La única alternativa posible al PP. Y que sabemos vencer a las encuestas mejorando nuestras posiciones sobre sus pronósticos. Andalucía ha sido la primera oportunidad de decir no a las políticas de Rajoy. Desde la centralidad política, el PSOE es la referencia del cambio frente al PP. Ese es nuestro adversario. Y los socialistas somos los únicos que podemos plantar cara al PP con solvencia y garantías. La única alternativa segura. Novena idea y última. El PSOE ha hecho los deberes. Hemos renovado el liderazgo del partido. Hemos elegido a nuestro secretario general por voto directo de sus militantes. Hemos renovado cuadros y estructuras. Hemos reforzado nuestro compromiso con la honradez y la limpieza. Hemos celebrado elecciones primarias en todos los niveles. Hemos bajado a la calle. Y hemos celebrado cientos de asambleas ciudadanas. Muchas más que cualquier partido que se dice asambleario. Hemos recorrido kilómetros. Y hemos trabajado sin descanso para recuperar la confianza de los ciudadanos. Hemos hecho los deberes. Y eso nos da una legitimidad y una fuerza especiales al ofrecer a los españoles nuestro proyecto. Si algo han distinguido al Partido Socialista desde la recuperación de la democracia es que cuenta con un proyecto para gobernar. Para gestionar los intereses de los ciudadanos. Porque tenemos una vocación irrenunciable para convertir nuestras propuestas en acción de gobierno. Y lo crucial de nuestro proyecto y lo que constituye una diferencia radical con la derecha es gobernar para la mayoría. Para los millones de personas que forman parte de la clase media trabajadora que quieren gobiernos que trabajen por el crecimiento y la cohesión social. Que no hagan incompatible la mejora de las cifras económicas con el bienestar de las personas. Que defiendan que la prosperidad se mide en términos del conjunto de la sociedad, no solo de una minoría privilegiada. Hoy estamos en condiciones de ofrecer a la ciudadanía un proyecto solvente para gobernar España. Para combatir así las desigualdades y garantizar una recuperación justa. Para modernizar nuestra economía y nuestro modelo fiscal. Y hacer que creen buenos empleos con buenos salarios y mayor justicia social. Para preservar los servicios públicos para todos y garantizar gobiernos honrados, limpios y transparentes. Con la centralidad de nuestra ideología, la socialdemocracia, el proyecto de modernización y cambio para España. Que siempre ha sido patrimonio del PSOE y con el liderazgo de nuestro secretario general, Pedro Sánchez. El PSOE afronta esta segunda mitad del año. Que es, como saben, un ciclo electoral decisivo para nuestro país. Con el convencimiento de que tenemos a presidentes de primera en Asturias y en Andalucía. Y a miles de alcaldes y concejales honorables y capaces en cada municipio. Allí donde no gobernamos, por la grandeza de nuestros principios, el espíritu constructivo y la capacidad de nuestros candidatos. Y también por la experiencia incomparable de nuestro partido. El PSOE sale a devolver a la gente la confianza en que España, nuestro gran país, puede guiarse por los principios de libertad, de igualdad, de justicia social. Esa es la fuerza que nos mueve hasta el 24 de mayo. Y la que nos moverá después. La fuerza de un PSOE puesto en pie para devolver la honradez a la política. Y para ponerse al servicio de la gran mayoría social de España. Esa ha sido siempre nuestra tarea. Una tarea, por cierto, de carácter intergeneracional. Por eso vuelvo a agradecer al profesor Maraval su presencia aquí. Y su legado de libertades, derechos y oportunidades. Hoy toca trabajar juntos de nuevo, profesor. Para incrementar esas libertades, defender los derechos, asegurar las oportunidades. Para trabajar juntos a favor del progreso colectivo. Es decir, para seguir haciendo eso que los socialistas llamamos, gobernar para la mayoría. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, César. Pues empezamos con las preguntas. Arturo Gascon dice, usted se reúne esta mañana con los jefes de campaña del partido en toda España para preparar las elecciones del 24 de mayo. ¿Qué ejes comunes tendrá la campaña de las elecciones municipales y autonómicas y cuáles son las principales consignas y, digamos, los hitos estratégicos? Sí, vamos una hora. Pues sí, como dice Arturo, hoy reúno a todos los responsables provinciales y autonómicos de la campaña en Ferraz. Bueno, lo acabo de decir. Para nosotros este ciclo electoral es decisivo y, por eso, el eje principal de la campaña es gobernar para la mayoría, defender a las clases medias y trabajadoras. Y eso creemos que tiene ahora mismo un paso muy importante en las elecciones autonómicas y municipales. Por eso, para nosotros, estas elecciones son importantes en sí mismas. No son una estación de paso que haya que cubrir de cualquier manera para llegar a las generales. No, son importantes en sí mismas. Porque buena parte del bienestar de las familias, de las clases medias y trabajadoras se ventila en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Por eso, el eje principal común de la campaña es gobernar para la mayoría. Pero no veis en las líneas maestras de la campaña, los objetivos. Gobernar para la mayoría. Cuando le da por resumir, resumen usted muy bien. Sí, tengo esa virtud o vicio. Le preguntan en qué grado considera las listas electorales que han sido representativas de la diversidad de la sociedad española, inmigración, mujeres, etc. Bueno, nosotros podemos presumir de tenerlas. Veo aquí a buena parte de la dirección del partido, que tiene responsabilidades en distintas áreas. Y podemos presumir de tener las listas más diversas, más plurales, que cumplen, además, no solamente la ley de paridad, sino que van más allá. Es decir, que creo que en eso el Partido Socialista siempre va un paso más allá y, además, va marcando el paso a los demás partidos. Y creo que eso es un patrimonio también de nuestro partido del que debemos estar orgullosos. Luis Calvo, de Tiempo, le pregunta. ¿Qué resultado sería un fracaso en las autonómicas y municipales? ¿Cuál es el suelo electoral que se puede permitir en el PSOE en porcentaje de voto? Concha Martín dice, si no ganan ustedes en Madrid, sería tanto como perder las elecciones. Mal presagio para las generales. Gabriel Sanz, de ABC, ¿qué es un buen resultado para el 24 de mayo? ¿Ganar en cómputo global? ¿Ganar en Madrid? Bueno, yo las próximas elecciones municipales y autonómicas me las tomo en un concepto de éxito. Estaba planteada la pregunta en otros términos. En un concepto de éxito. En la mayoría de ayuntamientos y en la mayoría de las comunidades autónomas. Y también en Madrid. Madrid es muy importante. Fíjense que en Madrid estamos ante una oportunidad, no sé si, profesor, si se puede decir casi en términos históricos, de promover un cambio en el ayuntamiento y en la comunidad de Madrid. Buena parte de las decisiones estratégicas y políticas de la dirección del partido han tenido en cuenta esa realidad. Por eso, Madrid es muy importante y el Partido Socialista, como he dicho, es el cambio. O en torno al Partido Socialista girará el cambio. Y eso es desde luego lo que nosotros creemos que va a ocurrir en Madrid. Por tanto, espero unos buenos resultados para el Partido Socialista en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Desde luego que todo el partido, hoy lo ponemos en marcha, pero ya todo el partido está engrasado para afrontar estas elecciones municipales y autonómicas, como lo que son, lo decía en una respuesta anterior. Unas elecciones muy importantes para los españoles, para los ciudadanos, en sí mismas. No como estación de paso para otra cosa, en sí mismas. Amalio Ramírez le dice que el PSM es fuente de problemas e inquietudes para la Ejecutiva Federal del PSOE. ¿Por qué da la impresión de que está cerrada en falso la crisis, que hay todavía muchas minas escondidas por el desplazamiento de Tomás Gómez y Pablo Sánchez, el alejamiento entre Galdón y Carmona, las diferencias entre Carmona y el establishment del partido? También le preguntan si se puede permitir el PSOE que su organización en Madrid vaya de gestora en gestora. Y, por cierto, ¿qué está haciendo la gestora del PSM presidida por Rafael Simancas? Bueno, hay dos asuntos, hay varios, pero creo que puedo sintetizar una respuesta en los dos. La Dirección Federal ha tomado una decisión, tomó una decisión en Madrid, que yo creo que es la correcta y la adecuada. Y que se puede resumir en cuando las estructuras de un partido no funcionan y las direcciones permiten que esas estructuras no funcionen, lo que hay que hacer es cambiar a la dirección para que cambien las estructuras. Y creo que eso es razonable. He explicado al principio la voluntad de esta dirección de poner al PSOE al servicio de la gran mayoría social de España. Y para eso hay que tomar también decisiones dentro del partido. Y es lo que hemos hecho. Creo que es una buena decisión. Creo que, a medio plazo, cuando el PSM convoque su Congreso, que lo convocará, y lo convocará la Comisión Gestora, se demostrará que ha sido una buena decisión para cambiar estructuras que no funcionan por estructuras que funcionen al servicio de los madrileños y de las madrileñas. Desde que constituimos la Comisión Gestora y después se eligieron a los candidatos, y salvo alguna cuestión, lo tengo que admitir, porque es cierto que si yo vengo aquí y digo que todo en el PSM funciona bien, Rafa, estaríamos obteniendo un éxito casi para que nos dieran un premio. Y tampoco aspiramos a eso. Nos aspiramos a hacerlo bien y a mejorarlo. Y es lo que estamos haciendo. Y desde luego que yo lo que conozco es un trabajo coordinado y directo entre la Comisión Gestora, los equipos de los candidatos. Aquí veo a algún importante responsable de la campaña de Gabilondo, a Óscar López, al que agradezco su trabajo. Y en todo caso, como he escuchado y he visto alguna cosa sobre Antonio Miguel Carmona, voy a desvelar un pequeño secreto. Y es que creo que es el candidato municipal con el que más hablo yo, personalmente, de toda España. Por tanto, le he dicho además a él que sabéis que es poco hablador, que lo puede decir. Se le van a celar otros, le advierto. Es Madrid. Carlos Pastor dice, se está observando con lupa los movimientos de pactos para formar gobierno en Andalucía y que se piensa serán un precedente y una pauta para futuros pactos en el conjunto del Estado. Podemos es la esperanza del PSOE, lo mismo que Ciudadanos parece ser la esperanza del PP. Enrique Sopena, editor de El Plural.com, dice, ¿con Podemos puede llegarse por parte del PSOE a consensos? Bueno, vamos a ver. Pactos y Podemos, en algún momento van a ser sinónimos a este paso. Nosotros, Lendacari, siempre, ¿para qué y para quién? Esto es, cito Pancho y López, porque tiene una importante responsabilidad en esta tarea como secretario de Acción Política y para la Ciudadanía del Partido. Y nosotros, lo tenemos claro, la base de los acuerdos que el PSOE, si es que hay que hacerlos, porque nuestro principal acuerdo es con las urnas y con los ciudadanos. Dos, en vista de los resultados y con la base de nuestro programa electoral, de nuestro proyecto para los municipios y para las comunidades autónomas, contenidos. Y hay cosas que el PSOE puede aglutinar. De hecho, creo que es el partido que más aglutina, pero hay cosas por las que el PSOE no pasa. Por tanto, ese es el criterio general que va a marcar una pauta en esta nueva realidad de España, si es que se consolida. Que es primero, a votar, y el PSOE es un partido que ha quedado claro, el que más ha gobernado en España, de mayorías. Y después, desde luego, en torno a contenidos y en base al interés general. Y eso sirve para todos. Y con esto respondo a la segunda o a la tercera también. Y esto vale para todos, para todos los partidos. Excepto para uno. Excepto para uno. Nunca nos verán con el PP. Y no lo voy a decir con tanta, quizás, exageración como en otras ocasiones. Pero eso creo que es claro y evidente. Con todos, menos con uno. Con la derecha insolidaria. ¿Y cuenta usted con el apoyo o con la posibilidad de que Ciudadanos activa o pasivamente les ayude? Por ejemplo, en Andalucía. Bueno, es que el caso de Andalucía, yo creo que el resultado es tan claro. Es que Andalucía, creo que antes de establecer, y llevan ya una semana o dos, hablo casi a diario con Juan Cornejo sobre este tema, pero yo creo que en Andalucía lo principal es asumir los resultados. Es que la victoria en Andalucía del Partido Socialista y de Susana Diez ha sido clara o no. Clarísima. Y, por tanto, a partir de ahí, puesto que he visto alguna información rara esta mañana sobre alguna posible maniobra para la votación del Parlamento, mi pregunta es, ¿pero hay alguna coalición posible alternativa a un gobierno del PSOE en solitario en Andalucía? No. No la hay. ¿Hay algún proyecto alternativo de una amalgama que pase por extremos? No la hay. Por tanto, yo entiendo los trámites, los procesos, viene bien, vayámonos acostumbrando, aviso para navegantes, esto va a ser así, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, parece si la demoscopia no falla, pero hay que asumir los resultados electorales. Y creo que la voluntad del PSOE es clara, que es gobernar en solitario en Andalucía, que es lo que finalmente va a suceder. Hablando de Andalucía, desde Informativos TN5, Virginia Mayoral le pregunta ¿qué le parece cómo está llevando el Partido Popular las negociaciones en Andalucía? ¿Cuál es su actitud? Claro, es que hay una esquizofrenia, porque el Partido Popular andaluz tiene una posición, yo creo, que es muy beligerante, seguramente consecuencia de una derrota tremenda, y no lo tengo tan claro si esa es la posición del PP nacional. Lo digo porque, por un detalle, puede quedarse en anécdota, pero me fijé en ello. Rajoy cuando habla del PP, habla de todo el PP. Sin embargo, se han observado, lleva dos días diciendo lo que diga el PP de Andalucía. No sé si hay un desdoble, en todo caso ellos sabrán, que interpreten lo que pasó el 22 de marzo. Don Pablo Iglesias el otro día aquí dijo... No, digo que interprete lo que pasó el 22 de marzo, porque se puede bajar, ¿eh? Le estaba diciendo que el otro día el líder de Podemos, don Pablo Iglesias, dijo también que sería lo que dijera en Andalucía doña Teresa Rodríguez. Por eso le ha mandado un comisario. Gema de Amazares, para cambiar un poco de tema, aunque solo sea por unos segundos, desde la sexta le pregunta qué piensa de que Draghi y el FMI pidan otra reforma laboral. Es que no han tenido bastante. Hombre, es una forma de decirle al Gobierno que no está sabiendo hacer las cosas y que se está dejando llevar solo por decisiones externas, creo, que en parte es eso. Hombre, si es una reforma para recuperar derechos de los trabajadores, para recuperar las políticas activas, si es una reforma para recortar las prestaciones y abaratar más el despido, vamos, señor Draghi, es que no ha tenido usted suficiente. Sánchez Murillo le pregunta acerca del cumplimiento normativo y de los objetivos de déficit y de la posición suya sobre el artículo 135 de la Constitución española. No es la posición mía, es la posición del partido y del líder del partido. Nosotros lo que creemos es, por resumirlo, que el artículo 135, lo digo desde la… ya hablo mucho de socialdemocracia, hay un principio presupuestario de la economía del Estado básico para la socialdemocracia como es la estabilidad presupuestaria. Y lo hemos defendido siempre. Es decir, uno no puede decir que quiere los mejores servicios públicos para los españoles, sobre todo para las familias, para las clases medias y trabajadoras, y después no decir cómo los va a pagar. Yo creo que eso… y cómo va a ser sostenible en el tiempo, con calidad y para todos esos servicios. Por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria tiene una ligazón enorme, intelectualmente y en la práctica política, con la socialdemocracia. A partir de ahí, sí que es cierto que al establecer en los pagos del Estado una prioridad, poníamos una cruz en ese artículo. Y lo que quiere hacer Pedro Sánchez ahora es ponerle una cara. Y la cara es, oigan, pero la misma prioridad para el conjunto de los grandes servicios públicos, para que sean sostenibles. Creo que es razonable y creo que además es una reforma que se abrirá a paso, como otras que propone el Partido Socialista y viene proponiendo el Partido Socialista. Es un tipo de reforma, lo decía el profesor Maraval, y desde luego que ahí nos van a tener al Partido Socialista, no solo diciendo que hay que hacer reformas, sino liderando esas reformas, aunque en ocasiones sea una especie de modificación de políticas que haya hecho el Partido Socialista. Eso es la evolución. Si la evolución consiste en la superación. Bueno, pues reformar el artículo 135 es superar, tal como está escrito, para que sea mejor para el interés general. Pablo de las Heras de Colpisa dice, el apoyo de Felipe González a Pedro Sánchez el pasado domingo era a su juicio necesario. ¿Tanto temen que el secretario general tenga rival en las primarias de julio? ¿Cree que el expresidente González cerró o abrió aún más el debate interno? Luis Centeno, las primarias para elegir candidato a la presidencia del Gobierno, ¿no? ¿Van a ser una prueba de fuego para el liderazgo de Pedro Sánchez y la ejecutiva actual? ¿Y que se puede acentuar una brecha que divide al PSOE en momentos en que se abre precisamente una oportunidad de recuperar el Gobierno de la nación? Y hay otra pregunta. El 24 de mayo será una prueba para el liderazgo de Pedro Sánchez. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuál sería un buen resultado para pasar la prueba? Bueno, veo que no he debido de… me pasa mucho, sobre todo en la ejecutiva del partido. No he debido de explicarme bien los resultados del Partido Socialista, no se espera, buenos. El Partido Socialista es una fuerza política que sale siempre a ganar. Claro, cuando yo digo esto me asiento en la historia. Es que es el partido que más elecciones ha ganado. Bueno, cualquiera de las convocatorias de las que hablemos. Por tanto, los resultados del 24 de mayo serán buenos. Felipe. Hombre, yo creo que Felipe, el secretario general lo hacía el otro día y yo lo hago, todos los apoyos que se le dan a una ejecutiva del PSOE son bienvenidos, siempre. Lo que yo creo es que Felipe, en realidad, mi opinión es que ha sintonizado con la mayoría del partido. Bueno, yo por… al mismo nivel de Pachi y López, que se recorre España, yo recorro todo el partido. Claro, un partido que ha dicho que a su líder lo eligen, lo sostienen, lo llevan los militantes, lo importante es saber qué piensan los militantes y las militantes y qué opinan. Hay un Estado, no voy a decir de unanimidad, no lo voy a decir, pero muy mayoritario, desde la elección en julio de apoyo a Pedro Sánchez. Por tanto, cuando algunos dirigentes expresan, como Felipe González, su apoyo, lo que están haciendo es sintonizar o comprender de qué va la fiesta en el Partido Socialista. Y va de que hay un liderazgo consolidado entre las bases del partido, extendido más allá, extendido a los votantes progresistas. Porque yo creo que esto, el circuito es el siguiente. Son los votantes progresistas, lo vemos en las encuestas, Pedro Sánchez es el líder más valorado en el CIS y en muchísimas otras encuestas, pero en el CIS el más valorado. Los votantes progresistas son los que les trasladan a los militantes, oye, ese que habéis puesto ahora, ese es el bueno. Y los militantes lo dicen en las agrupaciones y los dirigentes lo escuchan. Ese es el circuito. Dicho esto, todo apoyo en público a la ejecutiva está bien. No voy a decir, porque sería un exceso de alargue, o de hecho, le diría que no es necesario. No, yo creo que hay que tener la suficiente humildad. Pertenezco a una dirección del Partido Socialista muy fuerte, muy fuerte. Pero todo apoyo que venga, bienvenido. Primarias. Las primarias como concepto, esto es una cultura que en otros países está más asentada y aquí la iremos asentando. Como concepto, nunca deben ser motivo de división. Al contrario, siempre de oportunidad y de apertura del partido. Así concebimos las primarias. Y como creo que estaba de alguna manera metido en alguna de las preguntas, aprovecho para decir que las primarias, que serán el 26 de julio, yo creo que, en función de lo que acabo de decir ahora, tienen un ganador claro, y que será Pedro Sánchez. Lo digo y lo creo y ese es mi pronóstico. Haciendo quinielas, ¿cuántos candidatos alternativos cree usted, o candidatas, cree usted que puede haber? Es que hacer una quiniela en estos casos y en estas cosas en el PSOE es complicado. Bueno, no lo sé, veo a los de la mesa que dicen así con la cabeza. Pero yo creo que no muchos, ¿eh? Yo creo que casi todos, incluso si es que hay alguno que se lo están pensando, saben que Pedro Sánchez es el mejor. ¿Qué retos tiene el Partido Socialista de Cataluña ante las elecciones plebiscitarias allí? También le preguntan si va a elegirse el candidato en primarias o se va a utilizar un procedimiento parecido al usado en Madrid con don Ángel Gabilondo y con un perfil parecido al de don Ángel. ¿Esta pregunta no la… pero para el PSC? Sí, para las elecciones a la Generalitat de Cataluña. Eso es una pregunta. Por parte del PSC. No, hay convocadas. No es una cosa que me toque a mí, le toca a la dirección del PSC. No, 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 no. Como saben, el PSC es otro partido hermanado con el PSOE. Pero bueno, hay elecciones que he visto que alguna polémica han sustentado. Hay multiprimarias también el 26 de julio. En todo caso, aprovecho, Rafa, para defender el proceso que la Comisión Gestora hizo en Madrid porque fue capaz de sintetizar la participación y la rapidez. ¿Qué era necesario? Que el PSOE tuviera un buen candidato, que lo eligieran los militantes y que además lo tuvieran de una manera rápida. Yo creo que fue un buen procedimiento el que llevasteis a cabo desde la Comisión Gestora. Hombre, los retos del PSC, creo, y esto es muy importante para un partido, en parte son los retos de Cataluña, que es recuperar el sentido de la autonomía en su gobierno. Creo que hay un sentimiento mayoritario de querer incrementar el autogobierno en Cataluña. Creo que es razonable y creo que el PSC debe ir por ahí. Pero en todo caso, eso es sintonizar con una mayoría. Siempre con la política por delante, con los proyectos políticos de la política social, de cohesión, de modernización que ha defendido el PSC, tanto en los ayuntamientos como en el gobierno. Y con una posición clara contra la locura de la independencia. Estos días, Francesc de Carreras y otros profesores nos hablan de que, como se ha establecido ahora convencionalmente, el soufflé está bajando. Ojalá, que están bajando los apoyos a la independencia. Ojalá y creo que el PSC estará. Y además liderando a esa mayoría social que lo que quieren son reformas, no rupturas. Que lo que quieren son avances, no utopías regresivas. Muchas gracias, don Ramón Casanova. En nombre de las entidades que hacen posible este Foro Europa, va a despedir el acto. Muy buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a don César Luena por su exposición. Bueno, nos hemos quedado con algunos principios. La ideología sí importa. La economía social del mercado. Defender a la clase trabajadora. Gobernar para la mayoría. Poner al PSOE al servicio de los ciudadanos. Desde un nuevo punto de partida de renovación y liderazgo. Estoy seguro de que pueden hacerlo desde la solvencia y la experiencia de un partido con tantos años de historia. Muchos de ellos en el poder. Dice, para garantizar gobiernos honrados y transparentes. La corrupción es un cáncer. Y si no se trata a tiempo, la metástasis acaba con el ser vivo. Esperemos que los gobiernos honrados y transparentes ataquen a fondo este mal. Que, de acuerdo con las encuestas y de acuerdo con la opinión pública contrastada, tenemos en este país. Muchas gracias también al señor Maraval. Compartimos su vector de libertades, derechos y oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y atención. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.